¿Qué tal? Buenas tardes. Nos acompaña Maravilloso en el... Vamos a presentar muy buenas... ¿Sabe qué? Correcto. ...similar de un intruso. Por acá, muchas personas que... ...nombran... ...muchas personas que... ...licenciar o licenciar... ...vamos a ver un poco de... ...el caso... ...vamos a... ...nos vamos a... ...a un... ...que yo sé que... ...que chicos... ...a los... ...ya son soluciones... ...tú qué...